Segundo bloque de Vengan de A1 Y vamos a hablar del caso Maxim Furcade ¿Quién es? Maxim Furcade es un periodista de la TV Pública No lo conozco ¿La TV Pública o de Fox era? De todos, en realidad, de torneos Lo echaron de todos lados Lo echaron de todos lados Fue periodista de Niembro, cuatro años Así le fue Y bueno, tras el escándalo, bueno ¿Pero qué escándalo? La verdad que no estoy bien en tema Se filtraron unos chat de Furcade Se filtraron unos chat donde él chamullaba Si se quiere Bueno, lo único que hacía era encarar, encarar, encarar Y fracasar Bueno, encaraba minitas por chat Bueno, ¿quién no lo ha hecho? No, pero de una manera insistente Si a vos no te contestan en el chat, Medina Seguís escribiendo hasta ahí Sí, de una Hasta que sean pesado ¿Y ahí qué haces, Medina? ¿Insulto y te vas? Puteada, puteada A los Furcade Puteada Bueno, lo mismo hacía este muchacho Le hay que bancarlo Pará, pará, pará Ya defendiste al pelado Cordero Tal cual Usted avaló la bomba a la AMIA No, no, no Usted se tiene que retractar Usted avaló la bomba a la AMIA Y ahora esto Y ahora esto Sí Bancás a este cáncer Yo lo banco a... A este cáncer del pelado Esta lacra Es una lacra Esta metástasis Pero hay que bancarlo Sí, hay que bancarlo Hay que bancarlo porque Todos lo hemos hecho No, todos lo hemos hecho ¿Ustedes lo hicieron? Es lo más divertido que hay en los chats, boludo Que insultar gente Pero más vale Imaginate que Que Forcade le dice Vos sos una desesperada Y desesperada le pone la chica Totalmente Esa falta de ganas yo no la tolero Opa Yo no soy uno cualquiera Que te invita a salir Opa Ponete las pilas Y ella le pone Entendé que no quiero Y Forcade le pone Anda a cagar pelotuda Muy sintético Forcade ¿Cómo están en el banco? Bueno Bueno El último Excelente ¿Qué pasó con Forcade entonces? Hermoso Hermoso todo el fenómeno Forcade Tras el escándalo La catarata de memes Todo Está recluido en su casa Tiene problemas de salud Claro ¿Qué le pasó? Tiene un malestar general Dice Comillas, comillas ¿Tiene Twitter? Sí, lo cerró Cerró todo Cerró Facebook Cerró Twitter Cerró todo Qué lástima Igual hay un evento Creado en Facebook En el cual están todos los memes Y se puede apreciar a un amigo de él Que se metió a amenazar a la gente Diciendo que el abogado Está leyendo nombre por nombre Imaginate el amigo Los paint que le hicieron al amigo ¿No? Ocho Que es hermoso Escuchá Espero que esto pase Está jodido de salud Sí Y no sabe cuánto más va a soportar Dicen los amigos Uh, fiscal Fiscal Forcade ¡Pará! ¿Lo echaron de torneos? No, no lo echaron Pero le aconsejaron que no participe más Claro Más o menos Bueno No sos vos, soy yo Le dijeron Claro, claro Este El miércoles 31 Tenía que cubrir la Copa Argentina No Claro, bueno No se pierde mucho tampoco ¿Qué pasó? Lo llamó Adrián Noriega Periodista Mirá Amigo de él Sí Y lo llamó al aire Para que haga su descargo ¿No? Claro ¿Qué pasa? Forcade no entendió que estaba al aire Uy, a ver No, escuchalo Quiero escucharlo ya ¿Qué pasa Adri? Maxi ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Bien Mirá, estoy al aire Quiero que sepas que estoy al aire Pero recién Nuestro columnista de espectáculo Te presentó a vos Ya le dijo Estoy al aire Le dijo Que hay algunas chicas Que están Este Sí Es desde ayer Si soy real Me hizo mierda El día Hubo algunos chats Medio tocados Apócrifos En la cuenta de Twitter Apócrifos La verdad es que es una situación mía La verdad es una situación mía Yo prefiero ir a las fuentes Llamarte Y que digas vos también Que es lo que pasa ¿No? Mirá Tengo directiva de mi abogado De no hablar Directivas Que él me dijo que iba a llevar obviamente todas las cuestiones legales, judiciales Y bueno Me dijo de que no hable Pero y vos que sentís que te perjudicó ¿Quién? ¿Rial o las chicas? No entendí No, no lo sé No lo sé No lo sé Si me llamó coches en un rato porque estoy comiendo y chiclamos tranquilos Ah bueno Bueno dale Mirá que estoy al aire hasta la medianoche Escucha ¿Qué estás al aire en la...? Claro, en Radio El Mundo Está bien, pero ¿qué estás ahora al aire? Claro, claro Ah, te prendiste el cerebro No, madre No, madre Pero ¿por qué no podés saltar? Sopechoso, chicos Pero y si fue lo primero que te dije estoy al aire, eh Sí Bueno, no me di cuenta entonces No, no, yo pensé que estabas al aire como si saliste de... No, no, no Estoy al aire Te mencionan acá en el programa y quiero saber Pensé que te estaba haciendo un favor No, nada, que ver, eh No, nada, que ver, eh No, nada, que ver, no, nada, que ver Si no... Me responde lo que te dije, no, no, no cambia mucho El abogado me dijo que no hable, así que... Así que después, después charlamos tranquilos No, tranquilo, yo pensé que te estaba haciendo un favor No, te agradezco, te agradezco Puedo seguir con la noticia porque yo me estoy enterando ahora de todo lo que pasó, eh Por eso dije, esperen, esperen Esperen que trabajó conmigo en otra radio, lo voy a llamar Qué lindo Para que le explique Pero... Te agradezco Si te parece, después cuando esté fuera de aire, llamame y charlamos, no hay ningún inconveniente Dale, bueno Puedo seguir con la noticia a ver qué es lo que pasó Porque yo no entiendo mucho bien lo que sucede Ya está, Noriega, ya está este boludo Te imaginas que me estoy metido en los programas de Chimentos todo el tiempo Igual Noriega le di Y digo, esperen, esperen que lo voy a llamar Todos, a ver qué pasó Dale, tranquilo, después charlamos y te cuento bien varias cosas Bueno, dale A mí me parece muy sospechoso Es obvio que el chabón sabía que estaba al aire Muy fingido Se lo dijo apenas entró el llamado Ya estás al aire Hubiese reaccionado de otra manera Tal cual Además, si sabés que no estás al aire Hablás Hablás de otra manera Hablás de otra manera Estás hablando como para el aire Tal cual La palabra apócrifa Apócrifa No usás el apócrifo jamás Me están cagando acá Real, el forro de Real me está cagando El huevo duro de Real me está cagando Bueno, habló Chechu Boneri Porque viste que en uno de los chats Chechu Boneri decía Es mencionada Es mencionada Porque Chechu me dijo en el VIP de Privilege Y no Y lo desmintió Chechu Boneri Le dijo que no lo conocía No, no, nada No existió Nunca lo conoció Pero pará Chechu Boneri no está con Zitanich Sí Sí, sí Dejó todo y se fue a vivir con Zitanich Sí, en otro país En otro país No sé dónde está Zitanich No está en Privilege No está en Privilege Pero, ¿qué es Privilege? Es un buen boliche, dicen Costa Salguero Costa Salguero Yo nunca voy a esos lados ¿De dónde vas vos, Cuparo? Con ¿Con Janet? ¿Otro? Otra que habló también ¿Sabés quién es? Mira Bonino ¿La tenés? ¿Mira Bonino? ¿Bonelli? Bonino A una amiga mía le dijo Yo soy de Palermo Y tengo minitas Voy a todos los boliches Soy famoso ¿Qué más puede pedir un tipo? ¿Eh? Tenerla larga Este... Una bolsa Más que repudiable La táctica de Furcade Es inefectiva Dijo Ninguna chica le dijo que sí Y de hecho en Edel Real Planteaban la virginidad de Furcade ¿Es Virgo? ¿O pago para debutar? Llámalo Llámalo, Mariano Noriega Claro, que Noriega Además, ¿cómo no salió el teléfono de Furcade al aire? ¿Cómo no salió, no? ¿Cómo no estamos todos llamando? ¿Pero sí sabés qué salió? El de Lieberman está, ¿no? La canción de Furcade Salió la canción de Furcade Salió la canción de Furcade Googleame Escuchala Ahí va Me dicen Callate Y sus amigos imaginarios Subieron este tema Que sigue, sigue Y es excelente Bueno, la verdad que ¿El abogado va a tomar cartas en el asunto Con la gente que hizo el tema? Y tendría que Debería, debería ¿Vos que defendiste a Cordera el otro día Podrías Podrías ser el abogado de Furcade? Tranquilamente ¿Vos que defendiste a Cordera el otro día